hola y bienvenidos a su canal best learning yo soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida dietas recetas terapias y belleza anímate a decorar con una nueva tendencia llamas bellos eukeridos peruanos acompañados de una guirnalda de farores patrios y requiere lo siguiente mole de llama cartulina duplex o paja o cualquier tipo de cartón rollos de papel cantidad necesaria papel de seda o crepe o lustre o metalizado o decorativo papel bon y de color rojo cantidad necesaria a 4 lanas cinta yutes o guía billú etcétera pavilo o cordón cinta de agua roja cinta adhesiva de papel cola sintética tijera o cúter tabla de corte o cerámico no esperemos más empecemos en esta ocasión vamos a realizar dos proyectos el primero de ellos es esta mini piñata de llama acompañados de dulceros o souvenir en forma de llama que ahora entran con mucha fuerza que vendrían a hacer en lo que es decoración los nuevos unicornios los vienen a reemplazar las llamas así que anímese a hacerlas y usarlas en todas sus decoraciones también haremos esta guirnalda de faroles con rollos de papel que está en la parte de atrás que está colgada en los colores patrio que vendría a ser rojos y blancos que es la bandera de mi país perú así que ahora a reciclar todo tipo de cartón y papeles a recolectar ahora sí empezamos primero haremos esta mini piñata yo les voy a mostrar en forma de dulcero o souvenir como lo tenemos acá de este tamaño se los voy a mostrar pero ya en nuestras redes va a estar publicado el molde de nuestras llamas con las indicaciones tanto en el porcentaje que ustedes para que lo puedan escanear y lo puedan emplear no solamente como mini piñata o centro de mesa o dulcero souvenir también lo pueden emplear como piñata para sus celebraciones y también está el tamaño del fuelle que necesita de acuerdo a la medida que ustedes vayan a necesitar el modelo de llamo así que ahora empezamos con este dulcero souvenir en forma de llamo nuestros moldes ustedes lo van a descargar y los van a imprimir yo tenía esta cartulina que tiene ambas caras en color blanco que yo no por lo general utiliza para realizar mis cajas pero ustedes pueden emplear el cartón duples cartón paja o cualquier otro tipo de cartón de cajas que ustedes tengan en casa así que lo tenemos de esta forma vamos ubicarlo para que ustedes entiendan cómo se arma tenemos acá nuestras dos caras lo que vamos a hacer es lo siguiente porque va a ir de esta forma y el fuelle van a van a ir al centro lo que vamos a hacer es lo siguiente coloca una llamita de está hacia mirándose hacia uno colocan el fuelle así vamos a pasar acá y la otra llamita va a ir de cabeza así de esta forma tiene que ir para el armado así y el fuelle al centro lo que vamos a hacer con cinta adhesiva de papel vamos a armar todo el cuerpo de nuestra de nuestro souvenir o dulcero lo que vamos a hacer es cortan pedazos pegamos un lado primero tenemos que fijar en el interior colocamos la otra parte de nuestra llama y colocamos nuestra cinta de esta forma es como vamos a colocar nuestra cinta adhesiva el fuelle al centro y que estos sus rostros estuvieran como encontrados lo que vamos a hacer es lo siguiente esta la que está encima va a salir de esta forma miren miren así ven y ya quedó la primera parte de nuestro souvenir luego vamos a colocar la cinta por todo el contorno así miren ya que ubicamos fijamos en el interior ahora empezamos en el exterior sujeta y fija cuando empiecen a colocar la cinta adhesiva yo les recomiendo que no empiecen de un solo lado y luego empiecen el otro no colocan ustedes la cinta adhesiva en este lado luego al frente y así van avanzando no de un solo lado eso no lo hagan empiecen empiecen por el lado izquierdo o derecho y el siguiente pegado perdón el siguiente cinta adhesiva va al sentido contrario y así todo el contorno ya pegamos nuestra primera cinta ahora nos toca al frente siempre tienen que fijar primero en el interior para que esa sea su base para que ustedes sigan todo el contorno voy a seguir avanzando y luego les voy a explicar cuando lleguemos aquí lo que vendrían a ser las caderas que forma curva de nuestra llamita ya tenemos acá lo que vendría a ser el lomo la espalda de nuestra llamita cuando lleguen a la parte curva no van a colocar pedazos grandes sino tienen que trabajar con pedazos mucho más pequeños así es lo voy a poner de esta forma para que ustedes lo vean solamente lo que hacen es mover la cartulina y pedazos mucho más delgados porque lo que va a hacer esta cinta es seguir todo el contorno de la cadera de nuestra llamita seguimos así dobla coloca y sujeta voy a volver a repetir tenemos acá la parte curva doblan colocan el otro pedacito y que siga el contorno de esta forma que siga el contorno curvo así es y eso es lo que tenemos que hacer siempre no coloquen pedazos de frente no importa si ese es el tamaño del souvenir o dulcero o la pinipiñata o piñata siempre tienen que trabajar de esta forma igual una vez más vamos acá y sigo así es doble así queda este lado curvo y luego seguimos recto una vez que hemos terminado este lado seguimos con el frente y así sucesivamente todo el contorno de nuestra llamita acá estoy ubicando ya el último pedazo de cinta y así es como nos va a quedar nuestra llamita que este es un dulcero o un souvenir lo pueden usar ustedes para entregar a sus invitados o también para que forme parte de las mesas decorativas lo que el paso siguiente es es este yo voy a forrar con papel de seda por lo general en los papeles de seda vienen en cuatro divisiones lo que vamos a hacer es lo siguiente ya que esta llamita tiene flecos en el diseño así es lo que vamos a hacer ese es fleco y para no desperdiciar material lo que vamos a hacer es lo siguiente en el caso de estas llamitas ya que tiene cuatro lados nos van a salir cuatro tiras para la mini piñata tres tiras y para la piñata principal dos tiras de esta forma ustedes tienen aquel pliego que tiene las cuatro divisiones acá tienen las cuatro divisiones en el caso que ustedes se empleen para la piñata lo que van a hacer es lo siguiente doblan los cuatro pedazos y luego doblan a la mitad cortan todas las tiras lo doblan a la mitad lo vuelven a doblar a la mitad y empiezan a cortar los flecos en todo el papel esa es en cuanto a la piñata principal solamente ustedes lo doblan a la mitad pero si ustedes van a emplear la mini piñata los cuatro lados se van a dividir en tres partes iguales también lo parten en tres cortan las tiras doblan a la mitad mueren ahora a la mitad y empiezan a cortar y hacer todos los flecos de todas las tiras en el caso de los souvenir cada lado lo dividen en cuatro a la mitad luego en dos cuatro tiras las recortan las vuelven también nuevamente a doblar a la mitad y empiezan a hacer y empiezan a hacer los flecos y así es como les va a quedar empiezan a cortar los flecos este es el tamaño de nuestro souvenir así es como ustedes si emplean papel de seda es la forma como ustedes deben cortar sus flecos para ahorrar material y no desperdiciar ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente una vez que ustedes ya tienen acá sus tiras de papel lo que van a hacer es empezar a retirar una por una ya que las cortan en bloque van desplegando cada una y así es como les van quedando las tiras con la ayuda de cola sintética de un pincel vamos a ir ubicando nuestros flecos a nuestra sorpresa en forma de lava yo tengo aquí el agua nada más para remojar el pincel pero eso es al final eso no es en este momento lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a retirar esto tenemos acá nuestros flecos empleados en color rosa ustedes pueden emplear otro tipo de color de papel de seda papel crepé papel metalizado papel lustre papel decorativo ya es en selección de cada uno de ustedes como quieran decorar yo tengo acá la mini piñata en color blanco una de las sorpresas en papel de seda con diseño con rayas doradas y la que vamos a realizar es en color rosa lo que vamos a hacer primero es ese es nuestro papel de seda tenemos que empezar primero por ubicarlos en las patitas así este es el alto de nuestros flecos colocamos pegamento es poquitísimo este pegamento que empleamos es poco porque lo que tenemos que hacer es que no se humedezca el papel para que luego no se nos vaya a romper ya que este tipo de papel es muy delicado y suavemente ustedes van presionando y avanzando así es todo el contorno de nuestra sorpresa ahora les terminamos aquí ahora les explico como es la segunda fila esta es la primera arranca no es necesario que estén utilizando tijera ya que este papel es muy suavecito delicado así es como ya tenemos lo que vendrían a ser las patitas si ustedes desean pueden colocar en el interior más flequitos el segundo fila así se hace de esta forma miren ustedes ya pegaron la primera la segunda va a ir encima así por lo menos guíense que más o menos de su dedo meñique tiene que haber espacio entre un fleco y otro para que se puedan apreciar todos los flecos en nuestra llamita que vendría a ser todo el pelaje así usted lo ubica y seguimos todo el contorno de nuestra llamita seguimos poco pegamento poco pegamento es más este trabajo lo pueden realizar con los chicos y así es como va la primera parte de nuestra llamita y así sucesivamente ustedes van a seguir todo el contorno hasta llegar hasta cubrir totalmente nuestra llamita luego que ya haya terminado de colocar todos los flecos a su llamita yo le hice este tipo de ojitos con pestañas ojitos cerrados con pestañas en color negro en papel color negro y su naricita unos corazones pequeños los he pegado este mole también tienen para descargarlo tanto los ojos como su naricita ustedes lo pegan una vez que ya está así terminada la llamita lo que vamos a hacer es decorarla ya que estos son unos dulceros y van a ser se van a llevar de recuerdo nuestros invitados y lo vamos a rellenar con dulces la he cerrado porque en el interior ya están los los recuerdos tengo este pedazo de yute que va a ser la mantita que va a cubrir nuestra llamita tengo estas cintas muy conocidas como cola de rata yo las tengo en este color rosa en tono fucsia y soguilla entonces lo que voy a hacer es lo siguiente la voy a amarrar y les voy a hacer un pequeño lazo nada más y ya queda cerrada nuestra sorpresa luego voy a amarrar un cordón al cuello de nuestra llamita lo cruzo y lo ato al frente de esta forma y así queda y así queda nuestra sorpresa de llamita en tono rosa aquí les explico lo que hice tengo acá otras dos opciones de dulcero en papel de seda con diseño en tono dorado aquí no empleé soguilla sino más bien un cordón dorado que también tenía de navidad lo reciclé le puse una argollita doradita que también todos son reciclados el pedazo de yute y también lo até con el cordón dorado así que yo les recomiendo que ustedes también reciclen cintas lazos soguilla lo que tengan en casa también para decorar lanas también esta es otra opción de dulcero y aquí tenemos nuestra mini piñata que funciona también como centro de mesa y esta fue diferente ya que hice estas borlas en lana en diferentes tonos en rosa en verde en marrón y van colgando al cuello de nuestra llamita su mantita en yute que también la bordé con cola de rata en tonos rosados tonos fucsias y para armar esta composición muy típica de nuestro país hice estos cactus en cartulina verde flores chinches o clip con cabecita de madera unas cuantas ramitas de jardín papel verde picado las puse en estas macetitas de cerámico para decorar y armar toda esta composición muy peruana típica de nuestro país espero que les guste realicenles si tienen algún comentario sugerencia o consulta para realizar escribanos para aclarar en caso que tengan algunas sugerencias o algunas dudas para realizar esta mini piñata en forma de llama que ahora vienen con mucha fuerza y se van a poner de moda a nivel mundial muchas gracias ahora vamos a realizar nuestro segundo proyecto que es una guirnala de faroles patrios que van a acompañar nuestra decoración de llamas y lo que van a hacer ustedes es reciclen todos los rollos de papel que tengan en casa junten hojas bon tanto en color de color también color rojo y goma es lo único que ustedes necesitan ahora si empezamos tengo enrollo de papel que todos tienen en casa yo no los he recortado tal cual como los retiramos ese es el que estoy utilizando en el caso que ustedes empleen rollos de papel de cocina lo cortan a la mitad y ya tienen dos farolitos lo que vamos a hacer es lo siguiente tengo acá un pedazo de cinta de agua en este caso estoy usando esta pero si ustedes tienen otro tipo de cordón también lo pueden emplear lo que vamos a hacer es lo vamos a pegar a nuestro rollo de papel yo estoy empleando también cinta adhesiva en color rojo ustedes pueden emplear otro tipo de cinta pega la cinta a cada extremo nada más así es como queda nuestra base de nuestro farolito patria ahora lo vamos a empezar a decorar yo he empleado hojas boom A4 y hojas de color rojo también A4 que también las pueden adquirir en cualquier librería A4 lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a trabajar del ancho de la A4 que tiene 21 centímetros y esto nos va a permitir cubrir todo el diámetro de nuestro rollo de papel y lo que vamos a hacer es lo siguiente lo que van a hacer es tienen la hoja A4 ustedes lo que van a hacer es doblarla a la mitad doblan a la mitad nuevamente lo vuelven a doblar a la mitad les van a salir ocho tiras para el rollo de papel vuelven a doblar a la mitad y así es como ustedes recortan cada tira luego lo doblan nuevamente a la mitad y empiezan a hacer todos los flecos de 1 a 4 les van a salir ocho tiras que acá les sale para dos faroles en el caso de la bandera de Perú pero ustedes pueden combinar con otros colores pero es para que ustedes tengan en cuenta cuánto les rinde cada A4 para que puedan cubrir sus rollos de papel ahora empezamos a pegar lo que vamos a hacer es lo siguiente yo ya tengo acá mis tiras dos rojas dos blancas nuevamente dos rojas son seis tiras de flecos por cada rollo de papel con la ayuda de un pincel y cola vamos a empezar desde la base hacia arriba así es como se empieza pegando echen pegamento estírenlo bien de tal manera que no humedezca mucho ni su base ni el papel que ustedes van a colocar encima tiene y coloca la primera tira van presionando suavemente todo el contorno les va a quedar un pedazo pero no se preocupen ustedes sigan echando un poco de pegamento y complete no lo corten no lo desechen que continúe nada más hasta que cubra todo así es ya tenemos nuestra primera fila empezamos con la segunda arriba sobre sobre la que ya terminaron de pegar sobre eso ponen el pegamento para la segunda fila y así todo el contorno y nuevamente vuelve coloca y presiona y van por todo el contorno de su rollo de papel igual les va a quedar un pedazo igual siguen echando pegamento y terminan de de pegar así es ya tenemos las dos tiras de color rojo ahora el blanco y luego el rojo hasta concluir nuestro farolito y esta esto hacen ustedes en la cantidad de rollos que ustedes quieren para su guirnalda puede ser 12 15 18 ya va a depender del tamaño de la guirnalda que ustedes quieran hacer es muy sencillo este trabajo y facilísimo y además es muy económico económico y ahora nuestra última fila de nuestro papel rojo para concluir nuestro farol patrio y así concluimos nuestro farol patrio en rollos de papel así es como va a quedar luego ustedes lo van a sujetar amarrar a la base que vendría a ser un cordón una soguilla una cinta de agua pabilo dependiendo de ustedes donde lo sean ubicados así es como queda nuestro farolito patrio agradecemos su preferencia suscríbase a nuestro canal denle me gusta a todos nuestros videos compartanlo mandan los comentarios sugerencias síganos en redes sociales muchísimas gracias gracias a todos Gracias por ver el video.